Fugamos la barra compadre Bailemos este guaracho La gente toda se divierte A no aflojar que recién comenzó La gente se va por las calles Las melodías de este guaracho Y todo suena muy distinto Cuando a lo lejos se escucha un tambor Guaracha, guaracha, te quiero, guaracha Guaracha, guaracha, vamos a bailar Guaracha, guaracha, el pueblo te baila Porque eres la reina de un baile sin igual ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no se mueve esa tía! ¡No se mueve! ¡Vamos, no se mueve esa tía! ¡No se mueve! Sigamos la barra compadre Bailemos este guaracho La gente toda se divierte A no aflojar que recién comenzó La gente se va por las calles Las melodías de este guaracho Tus locos suenan muy distinto Cuando a lo lejos se escucha un tambor Guaracha, guaracha, te quiero, guaracha Guaracha, guaracha, vamos a bailar Guaracha, guaracha, el pueblo te baila Porque eres la reina de un baile sin igual Seguimos comiendo el esqueleto con esa guaracha ¡Vamos con esos huevos, muchachos! ¡Vamos! Se escucha ya un acordeón Ruesas de cueste, guitarra y bongo Mi pueblo lindo festejará La noche buena y la navidad La gente va contenta por la calle Muy alegre de mi ciudad Te dejemos todos juntos Y pidamos al señor prosperidad Baila, baila Baila, baila Baila este rico sin parar Baila, baila Baila por esta navidad ¡Vamos con esos huevos, muchachos! ¡Vamos con esos huevos, muchachos! Se escucha ya un acordeón, gruesas de cuete, guitarra y bongo Mi pueblo lindo festejará, la noche buena y la navidad El gente va contenta por la calle, muy alegre de mi ciudad Dejemos todos juntos y pidamos al señor prosperidad Baila, baila, baila este ritmo sin parar Baila, baila, baila por esta navidad Y nos vamos para Salta Baila, 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 baila Con su bonita figura Que a todos enloquece Cuando mueve sus cabellos Juegan con su cinturita Y a mi me vuelve loco Por su cara bonita Que suenen los tambores Que suene el acordeón Que la Cristina baile y alegre la reunión Que suenen los tambores Que suene el acordeón Que la Cristina baile y alegre la reunión Baila, 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 baila Baila con ritmo caliente Junto a la propia Cristina Con su bonita figura Que a todos enloquece Cuando mueve sus cabellos Juegan con su cinturita Y a mi me vuelve loco Por su cara bonita Que suenen los tambores Que suene el acordeón Que la Cristina baile y alegre la reunión Suenen los tambores Que suene el acordeón Que la Cristina baile y alegre la reunión Suenen los tambores Que suene el acordeón Que la Cristina baile y alegre la reunión Suenen los tambores Que suene el acordeón Que la Cristina baile y alegre la reunión